Te doy, me diste, y esas joyas que ahora a otros lucirán. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus besos compré. Y a mí te supiste dar, por un puñado de carnet. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Ay, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. ¡Gracias! Aplausos